...en un falso llano y quizás eso pueda echar una mano a los hombres de detrás. Parece que Miguel se decide precisamente en este momento y está marchándose. Ahí vemos ahora a Miguel Indurain que se ha puesto, se ha levantado, posición característica suya a veces encima de la bicicleta, y es síntoma de que está incrementando el ritmo. Íñigo Puesta intenta seguirle, pero Miguel Indurain pues de momento está poniendo un buen ritmo, no sabemos, bueno, sí sabemos que va a alcanzar a Betelberg enseguida casi cuando ha querido. Hombre, ¿por qué era un terreno más favorable para cazar, para pegar un fuerte acelerón? Lo que pasa es que estos acelerones, si viniese seguido con una pendiente muy fuerte, pues ese acelerón Miguel lo acusaría, lo que pasa es que ha calculado un poquito la distancia para poder ir a rueda de él y en caso de que llegue la mayor pendiente, que dentro de un rato volverá a llegar en una de esas tantas rampas que tiene este puerto y rampas muy duras, pues le permita recuperar un poquito su rueda y no verse sorprendido de nuevo por el suizo Betelberg. Ahí están los dos, el Betelberg, Indurain, Íñigo Puesta y Vicente Aparicio. Sí, ellos han quedado desgranados ya, yo creo que Miguel ha atacado muy fuerte ahí para acoger al suizo y Íñigo pues ha decidido no salir al ataque, sabe que tiene que dosificar, que el puerto todavía es muy duro y llevar su ritmo y teniendo los puntos de referencia de tanto de Miguel como del suizo, pues todavía cabe la posibilidad de que le pueda acoger. Va bastante cómodo parece Miguel, ¿no?, mirando hacia atrás, intentando controlar la carrera, yo creo que preocupándose todavía de dónde está su compañero Vicente Aparicio. No, de ver qué ha ocurrido en ese acelerón y yo creo que aquí Miguel más o menos se mantendrá a todo el rato a rueda, bueno, pues no, pues Miguel toma... Hizo como un gesto Betelberg y tal, fijaos, Miguel hizo un gesto afirmativo con la cabeza y pasó adelante, ¿eh? Sí, pidiéndole como relevo y Miguel ha pasado. Esto se puede leer de dos maneras. A mí me ha dado la sensación como si se tocara la cabeza, como diciéndole que a dónde iba, no sé, me ha dado un poco la sensación como si Miguel riñera un poco por ese ataque que había lanzado Sber, que Sber le miraba con bastante, desde hacía ya unos segundos estaba mirando a ver si Miguel entraba o no y ahora podéis ver como rápidamente ya Miguel está exigiendo el relevo y la verdad es que, claro, ahí llamarse Miguel Durán pues ayuda mucho y vean qué rápido ha entrado. Sí, que yo iba a decir que se puede leer dos cosas o por lo menos también hay una que hay que tener en cuenta que cuando parece que vaya cómodo o incómodo, él mismo lo sabe, ¿no? Miguel mantiene siempre una pequeña de máscara en los momentos más duros y simplemente el hecho de entrar al relevo es un poco como para dar de respeto. A lo mejor Miguel está bastante tocado del ala y simplemente dice yo entro aquí al relevo y a este hombre le demuestro que estoy como muy bien y así le hago de freno, ¿no? O por otro lado es el que, bueno, pues dice ya no voy a ganar pero voy a luchar pues por hacer a lo mejor primero en la etapa y poder colgarme el segundo en la clasificación general. Ahí Ñigo Cuesta sigue, bueno, intentando llegar pero parece que con grandes dificultades y sin muchas posibilidades a los dos hombres de cabeza, a Indurain y a Betesberg. El hueco que se ha abierto con respecto de Ñigo Cuesta es bastante grande. Vicente Aparece viene más atrás todavía y todavía pues más atrás García Casas y Libardo Niño que eran los otros dos hombres que habían aguantado ahí en el grupo principal hasta la parte final de la carrera. La ataca del suizo Betesberg acabó de romper lo que Miguel Indurain había comenzado instantes antes y después Miguel se ha recuperado bien, se ha puesto la rueda del suizo y ahora llevan ahí pues un entente cordial entrambos en las primeras posiciones, en las dos primeras posiciones de la etapa para ver lo que sucede, cómo dilucidan el vencedor de la jornada al final. Vamos a ver si esta vez no es el segundo del español. Esperemos. La verdad es que Ñigo está aguantando muy bien la distancia que le saca tanto Miguel como el suizo y bueno, eso le iba a dar confianza. Aquí es un tramo que es bastante duro, aquí tiene como 500 metros bastante duros y bueno, pues Ñigo aquí se desenvolverá mucho mejor. Aquí ya a Miguel ya se le ve que se mueve más en la bicicleta que le está costando mantener el ritmo del suizo, pero que bueno, él siempre va a entrar, yo creo que le está entrando un poco a los relevos para dar una sensación de que no se va a quedar el suizo para que el suizo tampoco haga un ataque tan fortuito como ha hecho anteriormente, ¿no? Ahora Indurán en el primer lugar, parece que con esfuerzo siguiendo el corredor suizo en esta rampa que nos comentaba Pedro, que es de las más duritas que hay en la parte final del ascenso donde queda aproximadamente unos 3 kilómetros para la conclusión de esta ascensión, para la conclusión de esta etapa en el Santuario del Acelo, en el Alto del Acelo, una cima bella, bonita, en la que ya se está llegando como tradición en las cuartas últimas ediciones de la Vuelta a Ciclista Asturias. Vamos a ver que no estaría nada mal que Miguel Indurán fuera, ya que no pudo ser Pedro Delgado en los dos años anteriores, el primer español que inscribiera su nombre como vencedor de esta cima. Se siguen, bueno, dando relevos amigablemente, ¿no? Sí, amigablemente, amigablemente como pueden cada uno. La verdad es que ahí cada uno se busca su rueda, yo creo que es un puerto que también entra al aire y por eso normalmente se busca uno la rueda del otro para apoyar, para repartirse un poco ese esfuerzo de la escapada, mientras que por el otro lado Ñigo cuesta. El hecho de que de ir solo, pues el aire le irá castigando poco a poco, poco a poco más y como no entre enseguida, pues puede al final perder esa privilegiada posición de segundo puesto de seguir las cosas como van en este mismo momento. La verdad es que el suizo, yo le veo muy bien y hay que pensar que justamente en la última rampa de meta hay una pendiente de 200 metros durísima, pero muy dura para luego llegar ya al llanito de meta y esperemos que Miguel sepa dosificarse para poder aguantar esa rampa, yo creo que el suizo intentará sorprender a Miguel para conseguir, a su vez, es bonito ganar una vuelta con una victoria de etapa y el suizo probablemente tenga conciencia de ello y quiera ganar también la etapa, así que a Miguel le va a costar el trabajo, estoy seguro. Como hemos visto el público que, como ya habíamos comentado por otra parte, ha acudido de forma masiva para presenciar el desarrollo final de esta etapa, ahora sí son los 3 kilómetros exactamente y comentábamos hace algunos instantes, queda todavía terreno por medio, aunque como pueden ver es un terreno bastante más cómodo, a excepción de esa rampa final que nos comentaba Pedro Delgado y hay Miguel Induray que sigue marcando el ritmo, Carlos de Andrés, ¿qué nos cuentas tú que veas más in situ lo que está pasando ahí? Disculparme, pero tengo terribles problemas para entender, si podéis repetirme Decía Carlos que quedes tú ahí mucho más in situ de lo que está pasando en la cabeza de la carrera No, no, lo siento, es imposible Bien, pues Miguel Induray, Bettenberg, Íñigo Cuesta por detrás No creo que esté muy lejos, yo creo que según las imágenes que hemos estado viendo estaba dosificando ahí muy bien y siempre tener un punto de referencia con los escapados es bueno la verdad es que se parece que se le han ido un poco pero sigue manteniendo, porque ahí es un poco llano y cuando uno sabe que es llano, pues la distancia se aleja un poquito más que en la pendiente, que la pendiente siempre se les tiene como más cerquita debido a la velocidad que se desarrolla pero el hecho de siempre que dos corredores vayan juntos y en este caso relevándose favorece en este caso a los dos escapados que la lucha solitaria de Íñigo Cuesta que lleva ahí para dar caja a estos dos corredores Ha mirado atrás de Bettenberg por ver si precisaba la situación del tercer hombre en la situación de la carrera, no ha debido verle y ha dado un buen acelerón la verdad es que están subiendo a un magnífico ritmo los dos el subizo da una sensación de dominio de la situación absolutamente aplastante da la impresión de que se encuentra totalmente cómodo que va ahí muy a gusto Miguel Indurán que al final Pedro acertó la rueda que tenía que estar que están las dudas de cuál, de por dónde tenía pues él dijo, aquí es mejor el Miguel Indurán con él me quedó y me parece que acertó, ¿no? ¿Sí, Carlos? ¿Han asoplado algo de viento de cara ahora sobre los corredores? Sí, bueno, el aire si ha pegado durante todo el día pues justamente aquí en el alto de acervo que está muy abierto de árboles pues es lógico que el aire vuelva a entrar y ahí siempre, lo que estaba comentando cuando van dos siempre se apoyan uno en el otro y se ven beneficiados la verdad es que yo a Miguel ahora ya le he visto mejor él ha cogido ya el ritmo de la subida a pesar de que lleva el medio en manga larga que estará arrepentiendo de haber cogido tanta ropa pero yo ya le he visto que ha cogido su ritmo ha cogido confianza y a partir de ahora ya confío más en la victoria posible victoria de Miguel Indurán en esta etapa Pues vamos a confiar en ella vamos a ver, se las podemos contar dentro de muy poquito tiempo que Miguel Indurán ha sumado otro triunfo en su palmarés un palmarés que este año desde la Vuelta a Aragón pues ha comenzado ya a rellenarse con otras victorias en diferentes carreras, Carlos Estamos contra Eusoleo Zubé de nuevo bueno, ¿cómo ves este final de etapa? ¿Qué has hablado ahora con Miguel? No, bueno, que por lo menos que se asegure la etapa que ahora también que se aproveche pero bueno, ya lo ves con su habitual generosidad y no, la verdad es que es ver ya veis el etapón que está haciendo el chaval se está defendiendo muy bien y bueno, pues espero que bueno, al final por lo menos la etapa pues a ver si de alguna forma sería un poco el pago al esfuerzo que ha hecho durante toda la etapa todo el equipo Gracias, Eusoleo a ver si se asegura la etapa por lo menos como decía Eusoleo Zubé porque la general me parece que el que se la está asegurando hoy es el suizo Recuerden que tiene una ventaja de un minuto y doce segundos con respecto a Miguel Induray en la clasificación general eso sí, Miguel va a adelantar a los hombres que le precedían en la misma más o menos creo que tendrá suficiente ventaja sobre todo Llobardo Niño, Niño Cuesta, Vicente Aparicio, Santiago Blanco y Félix García Casas pero vamos a ver si de esa generosidad de Miguel Induray en la que hacía mención Eusoleo Zubé hoy le permite ser ganador más que otra cosa y consigue la victoria aquí en el alto del acero Así es, porque Miguel muchas veces ya te digo cuando entra en esos relevos yo estando dentro de la carrera muchas veces no sé si lo hace porque va bien o porque va mal bien porque va bien porque quiere seguir aumentando la distancia o bien porque lo que quiere es frenar pero en este caso yo creo que Miguel ya ha cogido como he comentado anteriormente su ritmo ya va un poquito más cómodo ya le ha cogido la medida o la distancia vamos a decir al suizo Edberg y yo confío en que a Miguel Indur se le escape la victoria a pesar de que ya tengo que un poquito antes llegar a meta hay una rampa muy dura pero se visualiza justamente a medida que va subiendo el puerto llega a ese punto que ves ya donde termina donde termina, donde está la pancarta de meta donde está la pancarta de la rampa dura y eso siempre hace mucho favor que si te coge de pronto una rampa de improviso muy fuerte y no sabes cómo afrontarla en este caso se ve y es más fácil para plantear un poco cómo vas a hacer ese sprint de cada meta creo que Miguel es la primera vez que sube esto porque los años enteros ha estado corriendo el giro que siempre lo hizo ya con la Vuelta Asturias y aunque tendrá referencias ciertas por sus compañeros no es lo mismo verlo in situ que lo que te cuenten exacto, no, Miguel, realmente es así Miguel es la primera vez que sube a mí ya me lo comentó el otro día y bueno, pues que dice bueno, pues a ver cómo es lo dice él como una de sus expresiones muy típicas de diciendo será muy fuerte pero bueno, confío en mi cuerpo no será tanto no, no, no será tanto como diciendo todo se sube él sube la expresión un poco todo se sube y más tarde o más temprano llegas arriba entonces él con esa expresión diciendo que que bueno, que la dificultad está en cómo te encuentres en ese día y no en el puerto en sí pues aquí ahora de lo que se trata es de que el Durán suba más temprano que vete a ver y así le pueda ganar la etapa Carlos a 35 segundos está ya Íñigo cuestas y pues ya es absolutamente cuestión de ellos dos la victoria de etapa está bien Íñigo que se merece un homenaje porque sigue rindiendo un magnífico nivel en todas las etapas de montaña que se están presentando y recuerden que Íñigo este año tiene un reto importante un objetivo importante en la Vuelta Ciclista España en la que ya el año pasado destacó y empezó a consolidarse como una de las promesas con un futuro cercano del ciclismo español un kilómetro para el final igual que en la Italia nos daba el aire de cara pues en este caso da el aire a favor con lo cual pues más ventaja aún para los dos escapados donde tienen no solo ya con la pendiente que es muy fuerte un pequeño aliomía ahí al fondo donde se ve ese grupo de gente que gira a la derecha e izquierda al final justamente en esa derecha e izquierda es la rampa que te digo yo que es muy fuerte llegando a meta si donde el año pasado el señor Camargo le ganó a usted donde no a mí me superó al final yo le intenté sorprender lo más duro y no lo pude porque el año pasado el año anterior mejor dicho fue Equimov quien me arrancó allí y quien no le pude seguir y el año siguiente es decir el año pasado y se lleva en una táctica de Equimov pero con peor resultado que de Equimov y al final fue Camargo quien me ganó pues vamos a ver en dos hombres que a ciencia cierta no conocen muy bien lo que les queda por delante de aquí hasta el final digo por lo menos no lo conocen por haber estado ahí sí por lo que les haya podido contar y vamos a ver cuál es la resolución final de la etapa porque indudablemente como decía antes Pedro Delgado está claro todos sabemos que Miguel Indurán quiere ganar pero también es muy bonito para un hombre que se va a destil de amarillo conseguir la victoria en la etapa una de las etapas reinas aquí en la Vuelta de Asturias junto con los lagos de esta edición de la carrera por lo tanto los dos van a querer ganar dos hombres cualificados para intentar conseguirla un Miguel Indurán que va a adoptar una actitud que no es excesivamente habitual de añadir como va a ser la de vigilar lo suficiente para ver dónde tiene que atacar y conseguir la victoria un Betisberg que bueno no tenemos tantas referencias de él aunque sí sabemos que es un hombre rápido llegando porque ya ha conseguido victorias en algunas ocasiones y será un peligro en ciernes importante para Miguel está bien claro que toda esta rampa que decía yo que es durísima aquí van a ir de pies y justamente luego ya es donde suavija yo creo que Miguel sabe que es incluso aunque el Betis sea muy rápido sabe que si llegan en el falso llano es un poquito más rápido y bueno pues se queda yo creo que Miguel ha visto que que le costaba un poquito y ha decidido pensar bueno no queda muy poquito bueno no sabemos la distancia es muy pequeñita para saber yo creo que Miguel ha impuesto ahí un ritmo fuerte y no se deje muy difícil hay cada uno ya es una lucha titánica de lo que estás pensando tú y lo que puede estar pensando el otro y la moral yo creo que al final no se va a ir va a estar ahí a ver a su rueda lo que pasa es bueno que Miguel entre ahí el primero para que sepa cómo viene la curva y no se vea sorprendido obviamente puede tomar la decisión desde la primera posición Miguel Indurain la verdad es que es que da la impresión por lo menos o es una artimaña para engañar pero da la impresión de que le está costando mucho trabajo seguir a Miguel Indurain y esto lógicamente favorece la resolución de la etapa a favor del corredor del equipo bueno es que Miguel que parece sentirse cómodo marcando ese ritmo y Betisberg que ya digo no tiene por qué ser cierto pero parece sentirse completamente incómodo para conseguir marcar ese ritmo en la parte final de la carrera en la primera posición son 100 metros aquí se salga al final aquí ya cambia mil porque hay que arrancar fuerte y yo creo que ha arrancado muy bien yo creo que se ha ido cómodamente Miguel Indurain va a conseguir vencer su segunda victoria en esta de los ciclistas curias después del triunfo de la primera etapa en el Naranjo no lo vieron Indurain no va a ganar la vuelta pero ha ganado la etapa primero Miguel Indurain a dos segundos aproximadamente Betisberg son las dos primeras posiciones y al final bueno pues ha habido triunfo español sí afortunadamente aquí Vicente apareció luchando por llegar está en la rampa dura también y bueno afortunadamente pues has tenido razón se ha quitado un poco el gafe que teníamos los españoles aquí en Alto de Acebo y con un hombre además de entidad como es Miguel Indurain consiguiendo aquí la victoria aquí Ñigo Cuesta ya sigue haciendo los últimos metros y bueno pues también yo creo que hay que alabarle porque ha hecho al final toda la última ascensión los últimos kilómetros de la ascensión solo y eso quema mucho porque no se lo veía perder su segunda clasificación su segundo postregeral sino el tercero y él ha sabido dosificarse en todo momento pues para luchar para hacer un poquito mejor Vicente apareció también ahí ha estado yo creo que lo que ha sorprendido en este final de etapa ha sido el ataque del suizo Edbert porque ha pillado a todos un poco sin saber de qué manera reaccionar y se ha quedado un poco la gente indecisa y bueno afortunadamente Miguel ahí ha estado aquí enseguida ha arrancado al poco de ver que eso no se movía mucho ha arrancado en un terreno donde sabía que podía coger al suizo que era un poquito más suave de las pendientes más suaves y ha podido contactar y a partir de entonces se ha puesto a rueda ha estado ahí un poco a la expectativa y la ha ido dejando hacer sacando el beneficio y ha lo podido sorprender aquí Feli García Casa con el Eduardo Niño prácticamente llegando a la línea de meta y bueno aquí cada uno en su lucha ya de mejorar su clasificación general la verdad es que la ascensión ha sido muy dura porque todos estos han empezado escapados solos y han subido todos muy bien son gente que se defiende perfectamente en la subida y Feli está ahí estupendamente ahora vamos a ver la repetición de los últimos metros en esta imagen aérea de Miguel Indurain en la que consigue su victoria segunda en esta vuelta ciclista Asturias la primera victoria de un corredor español en el alto del Acebo en la cuarta ocasión que se llega en el transcurso de esta carrera y en la que aventajan dos segundos a Betesberg que bien entró en la curva Miguel cogió la suficiente ventaja en los 100 metros anteriores a la curva para poder proclamarse para postre vencedor de la etapa por delante del suizo Edberg ahí le tienen Miguel Indurain 3 horas 35 minutos 43 segundos vencedor de esta quinta penalti 10 segundos y